Dame línea vea y que telefonen que shiten, shen te no ver delyyy Tune en ese poniente y que telefonan me lo dey La mapa sab Con mi chaleco en mi cuerno Patrullando en el pueblo En nadie confío Y siempre ando al tiro Con mi chaleco en mi cuerno Patrullando en el pueblo En nadie confío Y siempre ando al tiro Ya sé que la vida es prestada Consciente que no somos eternos Y mientras tenga vida nunca soltaré mi cuerno Los comandantes me encargaron este pueblo La guerra sigue al día contra contras y gobierno La racita lo apoda como el comino Su gorra Armani le gusta lo fino Anda albergazo a eso es lo que vino Pero para las misiones camuflaje de marino Fuerzas especiales por eso es que me distingo Yo no soy nuevo jalando ya tengo un chingo Me sobrescuela llevo años laborando Porque a tu vaya en la guerra en Veracruz y San Fernando Yo sigo firme y bien puesta en la camiseta No soy el de antes ahora me respetan Mandé a ser la segunda pa' que se dieran cuenta Que ya soy comandante comandante de los Zetas Me fui a la guerra pero hoy estoy de regreso Tengo mi estaca y al chile vengo recio Trocas del año, también los carros Patrullo por el pueblo artillera o a lo bastardo Chingo de armas, balos topones Al cuerno de chivo le acople dos cargadores De los de disco, como tambores Uno de mis soldados es el comandante Mone Con mi chaleco y mi cuerno Patrullando en el pueblo De nadie confío Y siempre ando al tiro Con mi chaleco y mi cuerno Patrullando en el pueblo De nadie confío Y siempre ando al tiro Mi traca bien verga le dicen el lobito También trae su chaleco y un cuerno cortito Pa' mis soldados son fieles mis perritos Ya son muy conocidos los memitos Allá andan patrullando También traen su gabacha Cualquier inconveniente me tira en línea baja Pa' mi racita de allá del punto T Me reportan novedades hasta por el BBM Ando al 100 Como yo dime quién Tengo el puesto de commander Porque la supe hacer Mis respetos pa' los grandes De todo el cartel Pregunta por el comino En villas de San Miguel Allá me aventó un evento Pregúntale a la raza En la cuadra de la pulga Te pelotea la rata Santa María al norte Con punta la canseco En una de las trocas Iba el comandante huerco Varios uniformados Tirados en la banqueta Es un recuerdo Para que no se metan Como le hacemos Así somos los Zetas Bienvenidos a mi pueblo Esto es Néctar Néctar Lima Siempre bien fila Esto es Néctar Puro Néctar Lima Siempre bien fila Sigo firme pa' la empresa Hasta la muerte Soy Zeta Si te sales del aro Te cortamos la cabeza Aquí no entra la contra Sabes que esos se cuelgan Si quiero los destazos Me valen pa' pura verga Tengo la artillería Como el calibre Barre También tengo la escuela Del comandante Vale Sigo derecho Nunca cambio de rumbo 24-7 es mi turno Así la sumbo Pendiente Por si sale un topón Mi chaleco Y fornitura Abrochada en el cinturón Siempre pendiente A lo que pide el señorón Listos pa' catar La orden del señor Comander 2 Calibre 50 La que te deja sordo Mi 35 El Jordi Y el gordo Son mis escoltas Van cuidando mi espalda El puto que la cague Ya no hay pero que valga El Leto Y el Tony También son del equipo Bien fibrosos Todas mis 35 Siempre me andan cuidando Me van siguiendo el paso Aquí seguimos Zumbando al bergazo Con mi chaleco y mi cuerno Patrullando en el pueblo En nadie confío Y siempre ando al tiro Con mi chaleco y mi cuerno Patrullando en el pueblo En nadie confío Y siempre ando al tiro Y siempre ando al tiro Patrullando en el pueblo Patrullando en el pueblo Patrullando en el pueblo Y siempre ando al tiro Y siempre ando al tiro Para mi chaleco y mi cuerno Para mi chaleco y mi cuerno Pa' jordi Pa' il gordo Arriba todo el cartón de los Z Más que chingues A lo que ordena el señor